Hola, hola mis guamexitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisol, para todos los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo vlog. Buenos días guamexitos, ¿cómo están? Hoy es... ¿hoy qué día es? ¿China? Mierdolce. Es temprano, estamos... Bueno, yo ya acabé de desayunar, pero China ya saben que tarda mucho comiendo. Le di carne molida con papá. Avena. Ah, a tole de avena, que al rato ya les voy a grabar el video. Ajá. Y le di carne molida, papá, ejotes y brócoli. Esto es lo que está desayunando. Y les voy a grabar un vlog, porque ¿qué creen? Hoy nos toca nuestra dosis de refuerzo de vacunación para el COVID. Entonces, ahorita ya me puse a buscar los papeles que necesitábamos. Y mi cuñada me va a hacer favor de ir a imprimir las hojas que te piden de refuerzo. Y pues ya, Curve sí tengo, los comprobantes que sí tengo. Y el de Carlos, apenas sí lo encontré, porque según yo en mi mente había tirado alguno, pero... Pues no, ahí los tengo. Entonces, muy bien. Pero solo piden el último. Entonces, pues ya, ahí tengo. El mío, pues fue dosis única. A mí me vacunaron con CanSino, entonces también la tengo. Y pues ese que escuchan es... ¿Es Rudy o es Robin? Rudy. Es Rudy. Es que están separados y se extrañan y chillan uno y otro. Cuando lo acabé de ver y me fui para comer... Chilló al Robin. Chillan. Se ponen a chillar porque quieren estar juntos. Ayer que estuvieron separados cuando se vieron hoy en la mañana. Uy. Se estuvieron un buen rato ahí juntos, ¿verdad? Ajá. Y pues ya. Entonces, por eso les estoy grabando el vlog el día de hoy. Hoy es once veinti... Dos. Veintitrés. Hoy es once veintitrés de febrero. Y nos toca nuestra vacuna de refuerzo. Así que ahorita le seguimos vloggeando, ¿verdad? Sí. ¡Adiós! Mis guamexitos, ya regresé del tianguis y les voy a enseñar lo que compré. Por aquí tengo pepinos, naranjas, calabacitas. Aquí tengo ejotes para hacer tortitas de ejotes. También pimiento. Muchas papas. Estas me duran como dos semanas. Zanahoria y brócoli. También compré croquetas para Rudy. Estas las compré por kilo, pero depende de cómo las tengan, la compro en paquete o kilo. Por acá tengo sandía. Esta está bien buena. Y también compré fresitas. Esa fruta ya la tenía, no crean que la compré apenas. Pero compré esta fresa porque tengo ganas de licuar de fresa. Y aparte están bien baratas. Y aprovecho. Un guamexitos. Regresamos del tianguis. Ahí se cayó la china. Y estamos terminando de comer, pero se me olvidó grabarles. Nada más me hice dos taquitos de frijoles con carne y papitas. China, ahí tiene el suyo. China solo quiso uno porque desayunamos un poquito tarde. Y pues nada más es como un tente en pie en lo que terminamos de hacer lo que nos falta. Bueno, a China le falta terminar su tarea. Estás bien mugrosa de la cara. Y yo me voy a poner a grabar la receta de la avena. Aquí tengo ya los ingredientes. Ay, no se ven. Aquí están. Aquí tengo la manzana. Tengo la avena. Y también tengo el azúcar. Y el agua está más para allá. Pero sí, es todo lo que hemos hecho ahorita. Ya les enseñé lo que trajimos del tianguis. Sus caras. ¿Saben, guamexitos? Algo que me ha gustado mucho de grabar los vlogs es que China es una niña muy... ¿Cómo decirlo? Muy apática, muy antisocial. Casi no le gusta hablar con personas. No le gusta como convivir con más niños. Solo tiene... De hecho, en la escuela pues tiene poquitas amigas. ¿Pero qué creen? Si o no son poquitas. Pero algo que me gustó mucho es que a partir de que empezamos a hacer los vlogs... Pero ya tengo ahora cuatro amigos. Este, algo que me gustó mucho de empezar a hacer los vlogs es que Alison se empezó a soltar muchísimo más. Habla más. Ya este... Pues ya le habla a la gente. Y no a la gente extraña, sino... Por ejemplo, luego cuando en su salón pedían este... Alison es una niña muy lista. Va muy bien en la escuela. Pero cuando pedían participaciones y eso, pues ella no más no. Y ahorita, pues a partir de que empieza ella a agarrar un poco más de confianza, verse en la cámara y todo eso... Pues le ha servido también para poder tener más amigos y comunicarse con los demás. Y eso pues es gracias a ustedes porque ustedes ven los videos que hacemos. Y pues ya. Es algo que les quería contar de Chinita. ¿Verdad, Chila? Pero bueno, voy a apurarme a grabarles la receta de la avena que me pidieron ustedes. Y ahorita los veo. Ya nos vamos, Juamexitos a la vacuna. Terminé de grabarles la receta. Si no la han visto, vayan a verla. Va a ser un video antes que este. Esta receta me la pidieron. Es este... A tole de vena, pero ya está Juan Carlos que ya llegó de trabajar. Y China. A China la vamos a pasar a dejar con mi suegra su trabajo porque pues ni modo que nos la llevemos. Así que ya vámonos. Aquí ya traigo los papeles en un folder bien feo. Claro que sí. Y pues ya. Estamos listos para irnos a la vacuna. Sí. Hola. 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 Ahí está Juan Carlos. Ya salimos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Todo relajado. No me dejó grabar el enfermero allá adentro. La señorita de la entrada me dijo, puedes grabar. Y la señorita de las mesas, que era la que como que llenaba la hoja, me dijo, puedes grabar. Y la enfermera que me tocaba a mí me dijo, puedes grabar. Pero a la manera como que se metió otro enfermero, le valió gorro y me dijo, no puedes grabar. No. Y le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ni siquiera me dio el algodón. Miren, aquí viene mi punto. No me dio el algodón para limpiarme y ay no, estuvo bien feo. Pero de verdad, un enfermero bien payasito, no sé por qué. O sea, ni siquiera lo iba a grabar él, me iba a grabar mi brazo, pero bueno. Carlos dice que él me grabó, así que sí vamos a poner el clip por aquí atrás. Aunque perdonen la calidad porque pues, ay, su teléfono de Carlos pues no graba como este. Entonces, está muriendo poco a poco, pero dice que él me grabó, así que pues ya. Así que les pondré el clip que sigue. Cansaron, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? No, no se han lastimado. Ven, Robin. Allá va Rudy enfrente y Robin aquí. ¡Rudy! ¡Ah, sí voltea! ¡Robin! 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 Este no les hace caso, guaminitas. Ven, Robin. A ver, déjame grabarte. ¡Ah! ¡Vámonos! Y bueno, ya pasaron algunos días desde que nos pusimos la vacuna. Como pudieron ver, pues fui con Juan Carlos. La vez pasada fui con mi cuñada porque Juan Carlos, pues ya saben, como vieron en uno de los blogs muy anteriores, como de por octubre, él se vacunó en la Ciudad de México. Yo me vacuné aquí en Guanajuato y pues ahora nos tocó vacunarnos. Bueno, nos vacunamos otra vez aquí en Guanajuato porque pues no fuimos hasta Ciudad de México y literalmente nos tocaba por las mismas fechas, pero pues de aquí en lo que vamos. Y luego ya ven que les dije que Juan Carlos cambió de trabajo. Entonces no es tan fácil que le presten ahorita los días porque apenas entró en febrero. Entonces pues ni modo de luego luego empezar a faltar y todo eso. Entonces decidimos vacunarnos aquí, que al fin y al cabo creo que pusieron la misma vacuna. Este, ¿qué más les iba a decir? Disculpen la tardanza de este blog, pero bueno, les voy a contar. Mi idea era decirles más o menos, contarles cómo nos sentimos. Juan Carlos ahorita no está, está trabajando, pero pues le pasó lo mismo que a mí entonces. Y creo que a mi cuñada también y a una de mis amigas también. O sea, literalmente lo único que nos pasó fue sentirnos cansados con mucho, mucho sueño al día siguiente. Nosotros nos vacunamos en miércoles y el jueves y el viernes, amigos, yo me sentí cansatísima con ganas de dormir todo el día. De hecho, este, el jueves Juan Carlos llegó de trabajar como a las cuatro de la tarde y nos dormimos hasta el otro día. O sea, literalmente solo terminamos de comer y nos dormimos porque teníamos mucho, mucho cansancio. Y pues pensamos que es la vacuna, pero pues no. Lo único que nos dolió fue el brazo. Me vacunaron este, pero ya casi no me duele. De repente cuando lo jalo mucho, pues obviamente me iba a doler. Pero pues de ahí en fuera, todo bien. Solo eso, no nos dio calentura. No nos dolió nada. Solo nos, pues nos sentíamos cansados. Y pues nos dolió donde nos picaron. Pero pues de ahí en fuera, todo bien, guamexitos. Espero que les guste este video, aunque esté un poco corto. Pero pues por lo que voy viendo, no sé, ustedes díganme si les gustan más los videos más cortos, más largos. Ustedes díganme. Espero que les guste y les entretenga este video. Que si no se quieren vacunar o no se han vacunado, que se animen a vacunarse. La verdad es algo que la verdad nos beneficia a todos. Este, y ya pues hasta aquí voy a dejar el vlog. Solo les quería platicar eso. Ese día pues les digo, llegamos, vaciamos como vieron a los perros. Y al día siguiente y luego el viernes, mucho cansancio, mucho de todo. Espero que les guste mucho este video. Si es así, ya saben que le pueden dar like. Comentenme aquí abajito. Cualquier video que se les ocurra que yo pueda hacer. Muchas gracias por estar aquí. Ya somos 900. Hoy llegamos a 900 suscriptores. Guamexitos, no puedo creerlo. Ya casi somos los 1000. Ya saben que cuando lleguemos a los 1000. Vamos a... Déjenos acomodo. Ya saben que cuando lleguemos a los 1000. Vamos a rifar algunas cositas de repostería que ya las tengo. Ya las compramos. Nos dimos a la tarea Juan Carlos y yo de comprarlos. Se ve bien raro mi cabello, pero me gusta. Como enredado, pero no está enredado. Entonces ya nos dimos a la tarea de buscar las cosas. Ya tenemos las cosas. Ya solo estamos esperando que ustedes se suscriban para dar la rifa cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. También subir pues mi propuesta de... Mi primer propuesta de matrimonio. O sea, ya se las prometió Juan Carlos. Así que vamos a hacer eso. Y pues nada. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden también seguirme en todas mis redes sociales. Se las dejo aquí abajito escritas en la cajita de descripción. Pero pues si no quieren ir a la descripción en todas las redes sociales. Me encuentran como Marisol Martínez Women. Espero que pues les entretenga este video. Y nos vemos en el próximo. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.